10 de la mañana con 29 minutos, vuelve el fútbol, decía un titular ayer y volvió el fútbol. Ya vimos partidos de la AFA, jugaron Vélez y Estudiantes, por ejemplo. Y en la Liga Regional del Sur también, vuelve el fútbol, pero con un ingrediente muy especial para los inrivillenses. Vuelve River al fútbol. Vuelve River, lo está esperando la gente de Inrivilla y este domingo finalmente vamos a ver si vuelve a la caña. Ya definitivamente, propiamente dicha. Así es. Además, hay que reconocer y destacar, como lo venimos haciendo, el trabajo que está haciendo esta comisión en River. Lo que están laburando en todo lo que tiene que ver con el club. Y Evangelina Rita va a hacer una nota importante porque, reiteramos, comienza a rodar la pelota. Bienvenido, buenos días. Pablo Atala en comunicación telefónica con La Fiel. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Evangelina. Buenos días, Gustavo y a toda la audiencia. Bueno, qué placer hacer una nota con vos para anunciar definitivamente el ingreso de nuestros futbolistas a la cancha el próximo domingo. ¿Es así? Sí, sí, la verdad que sí. La espera se terminó. Y bueno, gracias a Dios, el domingo arrancamos el primer partido con Boque Camilo de Visitantes. Visitantes. ¿Cómo se forma el plantel? ¿Más o menos te acordás? Sí, la verdad que todavía el equipo en sí no nos falta un poquito para terminar de armarlo, pero la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de chicos, de jugadores que volvieron al club. Pablo, perdón, Evangel, Pablo, en los amistosos previos le ha ido muy bien a River. Ahora comenzamos a jugar por los puntos. ¿En qué puede cambiar? Es otra responsabilidad y además, ante un durísimo rival la primera fecha, una buena prueba para este plantel, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los amistosos, bueno, se usa para preparación, ¿no? Como quien dice. Creo que uno va cambiando jugadores, probando el equipo y bueno, ahora cuando empieza el campeonato la verdad que las pulsaciones no son las mismas, la ansiedad es distinta y bueno, creo que los chicos lo están tomando de la mejor manera y esperemos que va a arrancar bien. Te hago la última, yo y te dejo charlando con Evangelina. Esto de mechar de juventud con experiencia en el plantel, viene muy bien, ¿no? Para que los chicos que recién comienzan tengan el apoyo de aquellos que ya hace rato están jugando al fútbol. Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque creo que estos últimos años creo que al club le faltaban esos jugadores de experiencia, ¿no? Los que le dan la tranquilidad a los chicos dentro de la cancha, los que hablan y creo que, bueno, eso fue lo que se sufrió durante todos estos años. Y este año tuvimos la suerte que volvieron tres, cuatro jugadores de bastante experiencia, creo que han estado jugando por todos lados y creo que los chicos lo han asumido con la responsabilidad que se merece y bueno, gracias a Dios lo están escuchando, están escuchando sus consejos y lo están tratando de aportar en la cancha. Bienvenido que así sea. Pablo, ¿quiénes te acompañan además? Vos estás en la parte técnica, pero ¿quiénes trabajan a tu lado para que esto sea posible? Y estás como profe, Marcos Olú y Germán Sirias y José Rodini como ayudantes. ¿Cuál es tu expectativa para este 2017 con este equipo de gente trabajando? No solamente los que te acompañan a vos, sino todo aquel que ingresa a la cancha. Sí, creo que las expectativas son las mejores, ¿no? Porque hemos arrancado una pretemporada a mediados de enero, cosa que nunca se había hecho. Tenemos el apoyo de la subcomisión, que la verdad que es impresionante las cosas que están haciendo en la cancha, que a los chicos no les falte nada. Empezamos la pretemporada con los elementos que les pedimos. Así que creo que eso es muy lindo y te da ganas de empezar de otra manera. Y la verdad que cuando ellos vinieron a la primera reunión con los chicos, que les ofrecieron todas las cosas que les ofrecieron y después cumplieron, creo que los chicos están muy contentos y creo que la responsabilidad de ellos es distinta también. Sin duda es que esto es importante porque uno puede tener el mejor de los objetivos, pero si no encuentra el apoyo por ahí es muy difícil. ¿Vos creés que esto que ustedes necesitan, como lo acabas de decir, digo, ¿no? Pero el apoyo de la comisión se tiene. Sí, sí, la verdad que esto es un conjunto, ¿no? Creo que a mitad de año pasado cuando entró la nueva comisión creo que se notó un cambio impresionante en el club y creo que la gente del pueblo también lo notó. Y bueno, eso se llevó a cabo también con la conformación de la comisión de fútbol y creo que el conjunto ese hace que uno sea más fuerte y tome las cosas con otra responsabilidad también. A lo mejor, cosa que años pasados no la teníamos. Es interesante el trabajo que se hace dentro de la cancha y que corresponde específicamente a ustedes, pero también creo que es necesario el que se hace fuera, esto de acompañar, de alentar, lo digo, por la gente que debe estar presente también. Sí, sí, la verdad que cuando vos tenés un orden que viene de arriba y tenés reglas que cumplir, creo que cambia todo, ¿no? Y bueno, la verdad que las expectativas de la gente son otras y esperemos que el domingo nos acompañe y creo que van ahí en gran cantidad también. Esperemos que así sea, ahí está tu llamado, ¿no? Acompañar, a alentar al equipo. Camilo Aldao, ¿repetimos? ¿Estás jugando este domingo? Sí, este domingo con Boca de Camilo Aldao. ¿A qué hora comienza el encuentro? El horario todavía no lo sabemos, pero calculamos que la reserva empezará a dos, dos y media más o menos. Bueno, Pablo, toda la suerte, éxitos, un buen partido les deseo, más allá del resultado, aunque la hinchada siempre pide que se gane, ¿no? ¿Algo que quieras decir y que no te haya preguntado? No, la verdad que, bueno, primero agradecerle a ustedes por tenernos siempre presentes y bueno, que esperemos que las cosas nos salgan bien del primer momento y que la suerte nos acompañe para el bien del club y para el bien de todo el pueblo, ¿no? Que estamos esperando el fútbol con tantas ganas. Bien, han llegado muchos mensajitos. Hay uno que dice, el amigo Román Loste, dice, saludos a Pablo, éxitos para la primera de River. Otro mensaje dice, motivo el video que circula por la web, que nosotros estamos comentando esta mañana. Bien, éxitos Pablo, ¿eh? Saludos ahí a los chicos, al plantel. Y bueno, estamos para lo que necesiten. Bueno, Gustavo, la verdad, muchísimas gracias y bueno, esperemos que las cosas salgan bien y que nos sigan acompañando durante todo el año. Bien, el tema el domingo, ya sabés, es el choque de camisetas. Sí, la verdad, estamos lejos de ahí, pero bueno, habrá que tomarlo de esa manera. El choque de camisetas. Un abrazo, Pablo, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos. Ahí está, Pablo Atala, qué lindo. Vuelve el fútbol de River, la hora 10 con 37 minutos.